Hola, ¿cómo estáis? Ya ayer recibí noticias de que algunos familiares cercanos más también están viendo los vídeos. Y me dio alegría. Incluso algunas personas que no entienden de tecnología, pero nada más por los vídeos ya se están poniendo al día. Y lo agradezco mucho y me da mucha alegría. Bueno, veis que tengo la boca así, es que me han sacado esta mañana una muela. Porque la tenía mal y me estaba dando problemas. Ya últimamente no me estaba doliendo, pero la tenía partida y con un hueco grande entre medio. Y tenía la cita y he preferido ya sacármela. Me ha costado 54 libras. Pero bueno, me han hecho un buen trabajo, me la han sacado y han tardado prácticamente un minuto en sacármela. Con una buena anestesia, no me ha dolido nada. Sangro porque claro, se sangra, me han puesto como una gasa en la boca así. Para que absorba la sangre. Le he hecho una foto a la muela. Ya os la enseñaré. Ahora me voy... He estado en... Tres horas más o menos de clase. Pero he salido antes porque es que así no puedo hablar bien. Y voy para la casa. Ahora estoy aquí en la estación de Westminster. Porque voy a salir como... Veis los vídeos, pues voy a intentar hacer vídeos que sean un poco más distraídos para vosotros. Para enseñaros parte de Londres. También para los abuelos que han estado aquí para que se recuerden un poco. No es lo mismo ver un documental. Hombre, un documental está muy bien y es mejor. Pero un vídeo grabado por mí, por un familiar y... Hablando, pues le da a ellos más alegría. Esta es la estación de Westminster. También existiría antiguamente, por supuesto. Pero ahora esta estación está súper moderna. Ahora la voy a enseñar un poco. No sé si se verá bien. Pero tiene... Una infraestructura de hormigón armado impresionante, vamos. No sé si verá, pero la voy a enseñar. Voy a cambiar ya la orientación del móvil. Y voy a llevar así el móvil todo el tiempo y a ir enseñando un poco. Bueno. Daniel, hasta ahora está en las clases de inglés. Pero yo no me he quedado porque no puedo hablar bien y eso. Me molesta y he hecho sangre. Y por eso a Daniel no lo ha visto hoy en las clases. Bueno, procedamos pues a enseñar la estación. Y luego saldremos a la calle. Intentaré que no se mueva mucho, pero bueno, es inevitable, se moverá. Subiré el vídeo y una vez que esté subido, estabilizaré y mejoraré la imagen, lo que se pueda. Bueno. Ahí abajo estáis viendo, se ve otras plantas de la estación. Ahí abajo se ve incluso personas, gente. Y veis la infraestructura de un hormigón armado. Todo esto es hormigón armado. Ahí el hormigón está en bruto. Aquí está más pulido, más fino. Pero la verdad que... Son una infraestructura de ingeniería importante. Ahí están las escaleras mecánicas. Un pilar. Ahí veis qué clase de pilar. La infraestructura esta tiene que ser importante porque en lo alto de esta estación hay un edificio enorme. Entonces, claro, esto está todo hueco debajo y tiene que soportar el peso del edificio. Aquí veis un pilar que tiene un diámetro circular y puede tener un diámetro de 3 metros. Ahí abajo hay otra planta. Ahí arriba hay escaleras y están sujetas por una estructura metálica. Y bueno, vamos a subir ya para arriba. 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 Ahí está el ascensor con cristalera. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a ver por dónde se sale por esta salida. Nunca ha salido por esta salida. Sí, esto sale cerca del río. Hoy está el día nublado. Y aquí hay un paseo al lado del río. Ahí está la noria, la famosa noria. Bueno, vamos a enseñar un poco ahí el río. Ahí se ve el agua, está marrón. Ahí está el puente. Por ahí pasan barquitos pequeños. Los barcos grandes no pueden pasar por aquí, se quedan más lejos. Ahí está el Big Ben, justo ahí arriba. Lo veis, a través de los árboles. Mirad ahí qué cerca. Hay una estatua, ahí pasan los autobuses. La noria, grúa, como veis, os dije aquí las grúas son diferentes. Son más altas y va una persona encima. Esto aquí abajo es como el muelle de atraque de los barcos. Así turístico. Pero aquí yo no sé, o en Mister. Es prácticamente en muchas zonas de Londres que se llaman así. No solo esta zona, no sé por qué. Aquí se compran los tickets para los barcos. Por aquí exactamente no ha venido nunca. Bueno, por la zona sí, pero no por estos tickets. Ahí otra vez se ve el río. Aquí el hospital, a ver. Sí, sí, aquello que se ve allí, no sé si la nitidez de la cámara os permitirá verlo. Aquel edificio así cuadrado, justo después del río, que estoy enfocando ahora, se llama San Tomás Hospital. Que es el hospital, que es el hospital que yo fui la primera vez. Eso es un edificio importante, no sé lo que es. Es County Hall. County Hall, no sé. La noria, la típica noria. La verdad es que no se ve mucha gaviota aquí en Londres, pero mira, está una de ellas, mira. Aquí lo que hay mucho es cuervos y palomas, claro, como en todos lados, pero cuervos hay muchísimos. Y son grandes los cuervos, están bien alimentados. Ahí hay un águila muy grande, una estatua. Otro día... Más adelante haré un vídeo también del típico puente, el Tower Bridge, de Londres. Mira, aquí hay... Bueno, lo he estado viendo antes. Es como un... Unos plismáticos así estáticos para ver aumentadamente. Uy, mira qué mural tan bonito. Esto es una frase de Winston Churchill. Y esto aquí es... No sé, como diferentes galones de los escuadrones. Esto mayormente va de la Fuerza Aérea. Los nombres, creo. De los participantes, no sé. No sé si de los caídos de la Fuerza Aérea. En la Segunda Guerra Mundial, no sé la verdad. Pero es un mural bastante conseguido, vamos. Por aquí continúa el mural. Aquí hay más nombres, muchos nombres. Aquí continúa, como veis, le ponen flores. Le ponen flores. Esto, no sé qué metal será. No sé, la verdad. Ahora en estos días, todo el mundo lleva flores de estas que se llaman popi, algo así. Y lo pone aquí. La Batalla de Bretaña. Y las flores esas, todo el mundo las lleva y representa los caídos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay un escudo así, de la Fuerza Aérea. Aquí los nombres de más gente, a lo mejor de los caídos, no sé. El río, vamos a llegar al águila aquella, si no el vídeo va a durar mucho tiempo y va a tardar en subirse. Pero bueno, no pasa nada. Muchas estatuas. Tengo hambre, pero todavía no puedo comer. Con masa caliente. Un águila muy grande, sí. Un águila muy grande, sí. Esto también es un recordatorio para lo de la Fuerza Armada. Los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea. Y bueno, voy a seguir en aquella dirección. Aquí en Londres hay muy buenos hospitales. Como veis, aquel hospital tiene arriba del todo la bandera de Inglaterra. Bueno, es un hospital enorme, pero es un hospital importante. Pero más cerca de donde yo vivo, que es el hospital que me pertenece a mí, hay otro que está en el mismo London Bridge, que se llama Gais Hospital, como el hospital de los niños, de los muchachos. No, de los niños, no, de los muchachos. Y por la noche esto tiene una iluminación. Quiero decir lo de los caídos en las Fuerza Aéreas. Como veis, este edificio no es muy alto tampoco, porque aquí los edificios no son tan altos. Pero ese edificio está encima de la estación de Westminster y es por eso por lo que tiene una importante estructura de hormigón armado. Todo el mundo aquí haciéndose fotos. Green Park está aquí muy cerca, está aquí al lado. Esto, la verdad, este edificio no sé lo que son. Tiene unas cancelas ahí especiales. No sé la verdad. Pero Bakihan Palace no tiene que estar muy lejos de aquí. Bueno, ahí como estáis viendo se ve el Big Ben. El famoso Big Ben de Londres. No sé, pero Bakihan Palace no tiene que estar muy lejos de aquí. No sé, como estábamos. No sé. No sé. Ahí también, todo esto es la Catedral de Londres. La Catedral de Londres Mira, ahí había como una excursión de judíos, muchos judíos ya no hicieron fotos por las kippah. Aquí hay mucha gente que piden dinero, que hacen cosas, todo. Mira, allí si os fijáis se ven un poco los judíos, con las kippah, todo. También, con la lluvia se pone el agua también más oscura. Están obrando algunas torres, algunas partes de la Catedral esta. Mira, allí si os fijáis se ven un poco los judíos. Mira, allí si os fijáis se ven un poco los judíos. Mira, allí si os fijáis. Mira, como veis, ahí hay uno que está tocando la gaita. Mira, allí si os fijáis. Mira, allí si os fijáis. Mira, allí si os fijáis. Como veis, la gaita la inflan un poco y después van tocando sin inflarla. Mira, allí si os fijáis. Ahí se ve el hospital. Y bueno, voy a ir ya para allá. Mira, un barco ahí que se está yendo. Está maniobrando para el tour. Pero en la zona de Tower Bridge, ahí sí vienen barcos enormes y barcos militares. barcos que son lo mejor de la armada. Unos barcos inmensos, impresionantes. Para que pasen esos barcos se tiene que abrir el puente. Bueno, ya no voy a ir mas. Gracias. 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 Bueno, vamos a terminar ya el vídeo. Llevamos ya media hora. Como veis, aquí la gente tiene libertad para tocar su música, sus cosas. Todo el mundo los respeta, los ayuda. Le dan oportunidad de ponerse. Bueno, adiós. Os dejo.